El día miércoles, el mazo Landro, dio luces claras de que realmente los están o le están haciendo daño. Iba a decir, los están quebrando o le están haciendo daño. ¿Y qué le está haciendo daño? Las sanciones. Las sanciones le están haciendo daño. Vamos a escuchar, en primer lugar, este audio del mazo Landro, porque está admitiendo realmente el efecto de las sanciones. Pero no lo está refiriendo a la población, lo está refiriendo precisamente a donde están dirigidas las sanciones. A los cabecillas, a los principales causantes del desastre, la destrucción, la muerte, la miseria en Venezuela. Escuchemos al mazo Landro. Fíjense, una de las pruebas, mayores pruebas, a las cuales venimos siendo sometidos nosotros, es a esa presión de todos los días, del imperialismo, de los aliados. Esa supuesta, no esas sanciones que nos aplican, nos persiguen, la persecución, mejor dicho, no es sanción, es persecución contra nosotros, en lo personal. Ellos no tienen autoridad moral, ni tienen causa para sancionar a nadie, pero sí persiguen por razones políticas. No tienen el coraje para decir que por razones políticas, pero es muy evidente que es así. Es que a algunos se les resquebraja la fuerza, la moral. Influyen ahí muchos factores, ¿no? Muchos factores. La familia, el momento que esté viviendo, qué sé yo, su vida, su propia vida, pues, se apartan, se retiran, ¿ves? Entonces, nosotros estos momentos de problema, de presión, tienen que servir para forjarnos cada día con más intensidad, para ser mejores revolucionarios y mejores revolucionarias, mejores chavistas. Mejores chavistas. El significado de chavista, bueno, ya lo hemos dado, ya lo hemos definido, ya lo hemos visto, principalmente sobre las cabezas, porque la población, esa población seguidora, esa población aliada, esa población manipulada, engañada por esas mentiras, aterrorizada por ese terrorismo comunicacional que impera, que domina permanentemente, que manipula y lleva a cabo, pues, ese efecto comunicacional sobre la población, sobre a quienes lamentablemente no tienen esa capacidad de poder dilucidar o debatir lo que realmente significa o ha significado este régimen. Y por eso, esos pocos seguidores, 10, 15%, quizás lleguen un poco más, pero están ahí. Ahora, qué inmoral, qué amoral, hablando de moral, este Mazolando, está diciendo realmente que le está haciendo efecto, que está causando efecto las sanciones. Pero vale señalar que estas sanciones o las sanciones que hayan sobre ellos, que están rindiendo efecto porque lo está admitiendo, lo está señalando el propio Mazolando, y por supuesto diré que algunos dirigentes ya se deben sentir con ese efecto. Pero van a seguir allí, el llamado precisamente a mantenerse cohesionados ante esa presión, ante esas sanciones y a no romper, a no requebrajarse. Eso es lo que buscan. Pero se ha mantenido, y se ha mantenido no solamente por lo interno, por los recursos, por supuesto, desde el punto de vista del erario público, de los recursos minerales, del oro, de lo que pueden sacar del narcotráfico, y necesitan poco o ese recurso para poder sostener a lo poco interno, sin importarle la destrucción del país, sin importarle en qué orden se pueda encontrar la salud, la alimentación, los servicios del país, sino el poder. El poder por el poder, nada más. Y por supuesto, con esa conexión, con ese conglomerado, con esa red de países que lo sostienen, por supuesto, también en función de contraponer a los Estados Unidos, en función de lograr de nuevo esa América Latina, esa América Central, para ir contra los Estados Unidos, para ir contra la libertad, para ir contra la democracia, y por supuesto, hegemónicamente, mantener ese totalitarismo y ese dominio sobre la libertad. El Mazolandro saca a relucir esto con esa intención. Pero escuchémoslo nuevamente porque eso no se queda allí y sigue traduciendo lo que en efecto están temiendo, están sacando a la luz desde el punto de vista de lo que ha sido el efecto de las sanciones y la presión internacional, pero también la presión de la población. Escuchemos. No hipotequen su vida, su futuro, porque cuando ustedes se hipotecan, cuando ustedes se hipotecan a sí mismos, están hipotecando el futuro de la patria y le estarían haciendo mucho daño las próximas generaciones. Respétense a sí mismos. Pero mira que te voy a regalar estos afiches, te los van a cobrar. Si aquí está este carro, te lo van a cobrar. Si necesitas algo para moverte, yo te apoyo, te lo van a cobrar. No hay nada como andar por el mundo. No le debo nada a nadie, es solo el pueblo a la revolución, a Chávez. La contradicción y el cinismo, el caradurismo, la inmoralidad, la manipulación hacia la juventud, ¿qué es hacia dónde está dirigiendo ese mensaje? Por el mundo que no le debe a nadie, pero le debe a Chávez, le debe a la revolución. ¿Y qué es la revolución? Esos criminales, esa casta criminal, esa casta de delincuentes, de asesinos, de ladrones, de todo eso, a eso se debe deber la juventud para el futuro, para la patria. Pues a ello, a los militares, a la juventud, esa manipulación, ese engaño debe caer, debe ceder, porque la única manera de lograr la libertad es a conciencia, con una conciencia libre, agitada, desde ese punto de vista, y teniendo en consideración que estos llegaron para quedarse, para ser hegemónicos, para ser totalitarios, y con la coalición internacional, la única manera, teniendo armas como la tienen ellos, es por la fuerza. No hay vía, desde el punto de vista electoral, definitivamente, para que haya democracia debe haber libertad, y la libertad no se logra solamente pidiéndola, se logra por la fuerza, se logra luchando, se logra imponiéndose con la mayoría, con la población, y con los recursos que puedan haber moralmente dentro de las instituciones, y definitivamente con el apoyo internacional que debe llegar y está a ser solicitado. Vamos, Venezuela, que Dios nos conceda buenos tiempos y que definitivamente vayamos por la libertad. Seguimos en la próxima semana.